Aquí estamos observando las secuelas que dejó el paso de la crecida del río Chamelecón en este sector del Valle de Sula. Ustedes pueden observar los daños, los destrozos que causó en todo lo que es el Valle de Sula con motivo del paso de la tormenta tropical ETA. Gracias por ver el video.